Muy buenas chicos y chicas de YouTube, mi nombre es Axtix y el día de hoy les quiero dar unos cuantos tips para ayudarlos a ganar más peleas en la arena. Que amigos, yo sé que a muchos de nosotros se nos puede complicar ganar nuestras peleas o terminarlas rápido, pero para eso este video. Y bueno amigos, sin más que decir, comencemos con el primer tip. El sonido. Con esto me refiero a que se esté atento a los sonidos del juego. Llámense pisadas, disparos, cofres, etc. Para lo cual recomiendo audífonos, porque por ejemplo, no le vas a jugar de la misma manera a alguien que escuchaste desenfundar una spas, acumularías con alguien que escuchaste que traía táctica o de palanca. Con eso me refiero a que escuches bien los sonidos del juego, para que sepas de qué manera deberías jugarle a tu rival. Tu entorno. Esto va de la mano con el sonido del juego, ya que varias de las peleas que pierdes pueden ser derivadas de la mala atención al entorno que te rodea. Ya que por ejemplo, si alguien inicia la pelea metiéndote un snipazo, vas a ser tú al que le metan presión. Y si no manejas bien estas situaciones bajo presión, puedes terminar perdiendo la pelea. Así que en tus próximas partidas, trata de ponernos atención a tu entorno. El Piss Control. Amigos, el Piss Control es una mecánica del juego que si aún no dominas bien, te estás tardando. Ya que tan solo el hecho de poder dominar esto, puede ayudarte a acabar tus peleas de manera rápida. Esto beneficia mucho cuando estás en las ligas de aspirantes, ya que en estas divisiones es donde más te lleva el Tier Party. Y si sabes terminar tus peleas rápido, puede ayudarte a evitar que alguien más te termine eliminando. Y si aún no sabes manejar esta mecánica, no te preocupes, porque pronto estaré subiendo un video con uno de los mejores mapas para practicar esto. Tu manera de jugar Y bueno amigos, otra de las razones por la que puedes estar perdiendo tus peleas en arena, es la manera en la que estás jugando dentro de tus partidas. Por ejemplo, si eres alguien a quien le cuesta terminar sus peleas o ganarlas, no puedes ir por la partida buscando kills, porque esto terminará haciéndote perder puntos. O bueno, esto al menos durante la división 6 pero arriba, donde el nivel que te encuentras ya es algo mayor. Yo lo que te recomiendo es que busques más el placement para incluso ganar la partida, y para ello solo debes buscar kills cuando de verdad la necesites, es decir, cuando te falten curaciones, rotaciones, etc. Tu inventario Otra de las razones por las que podrás estar perdiendo peleas en arena, es por el como acomodas tu inventario. Si eres de mando, siempre te voy a recomendar acomodar la escopeta como primera y el fusil hasta el último. Así como si tienes mini escudos, ponerlos al lado de la escopeta, y que nunca muevas estas del lugar, ya que podrás revolverte al cambiar tu forma de acomodar el inventario de manera constante, y podrá acostarte a tu eliminación. Y bueno chicos, con esto habría terminado este video de tips para ayudarlos a ganar más peleas en arena. Próximamente estaré trayendo más tips, si es que encuentro, para seguir subiendo tutoriales de este estilo. Y si les gustó y sirvió este video, denle like para que YouTube lo vaya recomendando, y les recomiendo que se suscriban por si no quieren perderse más de este tipo de contenido. Y bueno, mi nombre es Axtix, y muchas gracias por ver el video, yo me retiro. ¡Suscríbete al canal!